Ni la presión a través de las redes sociales, ni pedirlo por Reyes, ni siquiera una recogida de firmas han bastado, para que Chenoa acuda a la gala especial de Navidad de OTT 2017, que TVI y Gestmusik preparan para el día 25 de diciembre y en la que estarán casi todos los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, cantando las canciones más épicas con todos los participantes de la edición actual. La propia Chenoa ha querido explicar en su perfil de Twitter que, si no está, es por un problema de compatibilidad de agenda. Hola mi gente bonita, me paso a deciros que de verdad me hubiera encantado poder estar con mis compañeros y concursantes de OTT, pero no tengo disponibilidad en la agenda. Gracias por el cariño, como siempre sois lo más.Ya habrá más ocasiones.Besazos enormes a todos, ha escrito la cantante en su perfil. Mucho se ha especulado con su participación en el reality, al igual que con la de David Bisbal y Mireia Montávez, que tampoco podrán estar por motivos de agenda, y con Juan Camus, que se desconocen los motivos de su ausencia. Todo parecía indicar que finalmente se iba a conseguir la visita de Chenoa, como pasó con Rosa López y Javier Anquienes, en un principio no estaban conformados pero finalmente sí acudirán al escenario más famoso de la televisión a arropar a la nueva generación de triuncitos. Rosa y Amaya de España, juntas.La Gala, que se grabará el próximo 22 de diciembre, repasará algunas de las actuaciones más épicas de la primera edición de Operación Triunfo. Nerea Rodríguez y David Bustamante harán vivo por ella, Gisela y Agoné interpretan Sommevod y El Sergüí, Raúl y Alejandro Parreño harán lo propio con Don Tlettes un god a un hombre, mientras que Cepeda y Manu Tenorio revisitarán el gran tema a Lucía de Serrat. También estarán ahí en Tomás, que, junto a Alfred cantará a Doro, Mireya y Nuria Fergó pondrán el acento andaluz con Noches de Bohemia. Pero no sólo de duetos se servirá la gala, también hay grandes momentos en grupo, como Ana Guerra, Mimi, Gisela y Verónica Romero, que rememorarán el mítico Ladimar Malade, Marina, Thalía, Natalia y Geno cantarán Eternal Flame, Ricky, Juan Antonio, y Alex Casademunti interpretarán Corazón Espinado, Aitana Ocaña y Natalia nos recordarán no alquilón son cine. Y como a Miriam, junto a Bustamante nos pondrán románticos con Te Quiero, Te Quiero y Roy Méndez y Vero harán lo propio con Ifina y Gifón Sommeole. Pero, sin duda, la actuación más esperada será la de Amaya y Rosa, que cantarán gracias a la música. ¡Gracias!